Una mujer de entre 20 y 40 años de edad, que padece de tuberculosis multidrogo resistente, abandonó su tratamiento en el Hospital Regional Docente de Trujillo en marzo de este año, así lo informó el presidente de la Asociación Pro Salud y Vida, que defiende los derechos de las personas afectadas por tuberculosis. Bueno, en el Hospital Regional ya nos han notificado que es una chica, que es XDR y ha dejado el tratamiento dos meses, por más que el personal de salud le ruega, lo motiva, lo va a visitar a su casa, no quiere tomar el tratamiento. Entonces ahí es el peligro de que se vuelva a positivizar y comience a contagiar gente con estas cepas extremadamente resistentes. Según la Organización Mundial de la Salud, una persona con tuberculosis que no recibe tratamiento puede infectar a otras 20 personas. A través de la saliva, una persona que tose, estornuda, canta, está expeliendo, como se llama, gotas microscópicas de saliva y va a pasar a la persona sana. La persona sana se va a contagiar de estas cepas, ¿no? O sea, ¿y a cuántas personas puede contagiar? ¿Más o menos hay alguna cifra? Sí, bueno, según la OMS y la OPS, una persona que tiene tuberculosis en un año puede contagiar a 20 personas, ¿no? Entonces eso va a crear una pandemia en MDR o en XDR, ¿no? Son cepas que no podemos ya controlarlo. El presidente de la Asociación Pro Salud y Vida pidió a la Gerencia Regional de Salud de la Libertad que denuncie a la paciente ante el Ministerio Público. La Gerencia de Salud tiene que notificar a la Fiscalía de Prevención del Delito, ¿no? Y denunciarlo a estas personas, porque estas personas están atentando contra la salud de toda una población, ¿no? Y tiene que aplicarse el código penal, el 289, en donde dice una persona que tiene enfermedades transmisibles y no toma tratamientos tan penadas, no pueden meterlo a la cárcel hasta dos o cuatro años. En el año 2018, 30 personas abandonaron el tratamiento médico y se han convertido en un grave problema para la salud pública. En La Libertad existen 800 personas que reciben tratamiento para vencer a la tuberculosis, en tanto se sospecha que otras 400 personas aún desconocen que padecen de esta enfermedad. Pues le diagnosticaron tuberculosis y pues los síntomas como que he tenido...